... Buenas tardes, empezamos la sesión vespertina... ...y segunda sesión de ponencias de este Congreso Internacional... ...y seguimos con Nueva España... ...en este caso, pues les voy a presentar... ...le doy la bienvenida a Alejandro Jacobo... ...al que es, si no me fallan los datos... ...el más joven de los ponentes... ...bienvenido José Carlos, que acabo de verte entrar por ahí... ...bien, a Alejandro Jacobo lo conocí hace relativamente poco... ...lo conocí un poco antes de que defendiera su tesis doctoral... ...rápidamente, pues conectamos... ...porque él había leído a Góngora... ...la tesis doctoral además era una tesis sobre la sátira... ...en Nueva España... ...y bueno, pues incluso lo acompañé a su despacho... ...seguimos la conversación... ...y claro, cual no fue mi sorpresa... ...cuando de pronto me encontré con que había descubierto... ...no sé si en el Archivo de la Nación, de México... ...pues unos documentos muy curiosos... ...que bueno, yo nunca había oído hablar de ellos... ...y efectivamente a partir de ahí, pues movió esos documentos... ...los interpretó, los transcribió... ...y terminaron siendo un importante artículo, ¿no?... ...que precisamente explora la presencia de Góngora... ...muy tempranamente... ...muy tempranamente, aquí está la clave... ...en Nueva España... ...recuerdo con verdadero placer esa conversación... ...sobre Góngora, sobre la literatura... ...sobre Nueva España... ...y recuerdo también que seguí todo el proceso de publicación... ...la prepublicación y la publicación del artículo... ...entonces cuando elaboraba el guión de ponentes para este congreso... ...pues yo no tuve ninguna duda... ...de que Alejandro Jacobo tenía que estar aquí... ...y lo he conseguido, aquí está... ...después de haber defendido ya que lo hizo en el año 2017... ...su tesis doctoral... ...dirigida por esta persona que acaba de entrar... ...y que ya les presentaré en su momento... ...que es José Carlos Rovira... ...el Catedrático de Mérito de Alicante... ...y bueno, va a hablar de un autor... ...que adelanto... ...Salazar y Torres... ...es un autor que publicó... ...varias composiciones... ...y que yo me atrevería de calificar... ...lo calificaría de polémico... ...de polémico... ...en relación con distintas investigaciones... ...que se han publicado... ...algunas de ellas recientes... ...sobre este autor... ...no entro en más detalles... ...así que cuando me dijo que iba a hablar de Salazar y Torres... ...pues yo me froté las manos y dije... ...bueno, a ver qué nos cuenta Salazar y Torres Alejandro Jacobo... ...está aquí por todo eso... ...y también quiero que sirva un poco de modelo y ánimo... ...para las nuevas generaciones de investigadores... ...aquí hay varios matriculados en el Congreso... ...que están terminando la carrera... ...o la han terminado ya... ...y aquí tienen a un joven investigador... ...que nos demuestra que todavía se pueden encontrar documentos... ...extraños, peregrinos... ...utilizando un término gongorino... ...aunque estemos en el siglo XXI... ...así que bienvenido a Córdoba Alejandro Jacobo... ...como dije por la mañana no me extiendo más en las presentaciones... ...porque les hemos facilitado unos extractos de los... ...currícula de cada uno de los conferenciantes... ...así que bienvenido a Córdoba. Hola, buenas tardes... ...bien, en primer lugar por supuesto que quería agradecer a Joaquín Roses... ...su invitación a este Congreso... ...y en su nombre a la Cátedra Góngora... ...por darme la oportunidad, por brindarme la oportunidad... ...de participar en el mismo. Evidentemente, cuando recibí la invitación de Joaquín... ...no lo dudé, por varias razones... ...porque la influencia de Góngora... ...yo la había estudiado en su beta o vertiente... ...como bien ha dicho, satírico burlesca... ...pero como comentábamos ayer... ...pues yo tenía una deuda sobre este poeta... ...del que les voy a hablar... ...y del texto que es objeto de mi conferencia. Bien, pues sin más dilación... ...comienzo mi comunicación. Les presento aquí brevemente el índice... ...sobre lo que va a ir... ...sobre lo que voy a tratar... ...y bueno, comienzo como digo. Si pudiéramos definir y caracterizar toda la poesía... ...que se produjo a lo largo del barroco hispánico... ...diríamos que, grosso modo, esta fue una de las formas literarias... ...a través de las cuales los poetas podían expresar su aceptación... ...o su rechazo a las instituciones sociales y culturales de la época. Es decir, mediante esta modalidad o género literario... ...los poetas dedicaban sus composiciones a las autoridades públicas... ...religiosas y a personajes insignes... ...donde o bien manifestaban su ortodoxia ideológica, política o religiosa... ...y aceptaban su situación en el entramado social de la época... ...para lo cual hablaríamos de una poesía vinculada necesariamente... ...al poder que se produjo en los que podríamos llamar... ...los escenarios oficiales de la cultura letrada... ...es decir, las academias literarias, en las fiestas... ...o los certámenes poéticos e incluso en monasterios y conventos. O por el contrario, en las composiciones los poetas exponían sin ningún reparo... ...su encono o animadversión hacia los hechos que ellos mismos... ...estimaban como subversivos dentro del orden sociopolítico y cultural. Era esta última, pues, un tipo de poesía perseguida por las autoridades... ...una literatura mayormente popular y popularista... ...que se transmitía en los que se han denominado los escenarios no oficiales... ...que fueron principalmente las calles y las plazas de las ciudades. Aunque vuelvo a decir que tampoco escapaban a la producción... ...de este tipo de literatura prohibida... ...los poetas que formaban parte de algunas de las más importantes... ...academias literarias, en cuyos espacios... ...recitaban sus creaciones. Estas dos vías de producción que les acabo de señalar... ...suponen, como les digo, el genoma de toda la poesía barroca... ...la cual sin duda estuvo marcada, tanto en la península como en los virreinatos... ...por la corriente literaria que se ha dado en llamar gongorismo... ...independientemente de que ésta se desarrollase en su vertiente culta o popular. Sea como fuere, esta corriente estética y literaria, el gongorismo, que como ustedes saben... ...fue consecuencia directa de la modalidad literaria del culteranismo... ...como una última evolución de la tradición lírica renacentista... ...arrastró a seguidores e imitadores de la poesía de Góngora en ambos lados del Atlántico... ...escritores que la crítica ha llamado, no sin razón y salvo muy pocas excepciones... ...poetas gongorinos o gongorizados. A uno de estos poetas gongorizados y al análisis de la que probablemente sea su obra más famosa... ...dedico mi intervención. Me refiero al poeta y dramaturgo Agustín de Salazar y Torres. Sobre su producción literaria doy cuenta someramente a continuación. La obra completa de Salazar y Torres fue reunida en 1681 con el nombre de Cítara de Apolo... ...recopilación que fue llevada a cabo por su amigo y editor Juan de Vera Itasís y Villarroel. Por razones evidentes me centro en la recopilación de su obra poética... ...porque también hay otras composiciones, sobre todo las comedias... ...que comprende un buen número de poemas sacros, de circunstancias, fábulas mitológicas... ...poemas sentimentales y un importante corpus de poesía satírico burlesca. Poemas estos últimos, los de sátira y burla, que dice el editor... ...fueron travesuras del ingenio, efectos y trabajos de la pluralidad, no ocios de la juventud. Dentro del corpus, como digo, de poesía lírica de Salazar y Torres... ...me interesa destacar dos obras principalmente, donde vemos más que en ninguna otra... ...de sus composiciones su fervor gongorino. La primera de ellas es la titulada Soledad a imitación de las de don Luis de Góngora. Poema serio de 153 versos, como nos dice el crítico José Ares Montes... ...cargados de toda la pompa metafórica y musical que en los campos soledosos o polifémicos... ...había agavillado don Agustín. Fin de cita. La segunda obra a la que me voy a referir es el objeto de estudio de mi conferencia... ...la titulada Teatro de la... ...es un título extenso... ...Teatro de la vida humana desde que amanece hasta que anochece por las cuatro estaciones del día... ...no olvidando la fiera ingratitud de su amada Marica... ...a quien ofrece este tratado o sencillamente como se la conoce, las estaciones del día. Bien, voy a ir de lleno al objeto de la conferencia y me refiero ahora a este segundo punto... ...donde voy a hablarles del ingenio y la parodia en las estaciones del día. En el siglo de oro, la poesía en general no se entendía únicamente como un arte... ...sino que sobre todo se entendía como el arte de ingenio... ...cuyo objetivo principal era provocar la admiración de los receptores. Es decir, la poesía mostraba a los lectores y oyentes una especie de anagnórisis o revelación... ...es decir, un reconocimiento donde el significado escondido de los poemas se hiciera evidente. Este argumento es lo que da razón de ser a la composición de la que vamos a hablar. La obra es un extenso poema de 1.217 versos... ...distribuidos en cuatro silbas de métrica y extensión diferentes. En concreto, la primera silba 226 versos, la segunda 307, la tercera 266 y la última 458 versos. Estas cuatro silbas se corresponden a las cuatro partes del día... ...el alba, el mediodía, la tarde y la noche. Cabe decir que Salazar y Torres escribió las tres primeras estaciones... ...y los primeros 34 versos de la estación cuarta. El resto del poema y el final fue obra de su amigo y editor, Vera Itasís. Las estaciones del día han sido calificadas por algunos críticos... ...como Ares Montes, Marta Lilia Tenorio o Bonilla... ...como una imitación burlesca de las soledades gongorinas. No obstante, me gustaría hacer una pequeña precisión. Desde mi punto de vista, la obra de Salazar y Torres no es una imitación burlesca... ...de las soledades de Góngora, sino más bien una parodia sobre estas y sobre otros textos... ...aunque contenga, eso sí, numerosos elementos que a través de la invectiva o ataque ad hominem... ...son motivo de burla en muchos de sus versos. Les digo esto porque burla y parodia no son lo mismo... ...y sobre ello aclararé algunas cosas más adelante. Aunque ambas categorías, de recuerdo burla y parodia... ...formen parte y expliquen la materia cómica. Como esta también la conforman, la sátira, la invectiva, el escarnio o la ironía. Categorías que incluimos, eso sí, dentro de la modalidad literaria de lo satírico burlesco. En este sentido, la parodia funciona en las estaciones del día... ...como una forma, o mejor dicho, un estilo de la materia cómica... ...en que Salazar y Torres imita, en tono de burla, el estilo de otro autor o autores... ...no únicamente de Góngora. A este tenor, la parodia se entiende como un procedimiento que, según Rangel... ...consiste en desvalorizar el contenido, la forma o los personajes de obras ya existentes... ...concebidas con un propósito serio o dirigidas a fines estéticamente superiores. Aclarado esto último, voy a justificar el elemento satírico burlesco de las estaciones del día... ...principalmente a través de dos motivos. Por un lado, los pastiches o alotextos paródicos y la autoparodia... ...y por otro lado, la burla sobre el sentimiento del amor o antipetrarquismo... ...que aparece prácticamente a lo largo de todo el poema. Comienzo sin más dilación con este primer subapartado. No cabe duda de que tras la lectura de esta obra... ...el lector ávido puede inferir que la obra de Salazar y Torres... ...buscaba toda la dificultad en la composición, según he comentado anteriormente. Para lo cual, el poeta tuvo que sacar todo su ingenio a la luz. En este sentido, la presencia de lo satírico burlesco en la obra... ...se explica a través de la inclusión en esta de textos ajenos... ...lo que supone una especie de contaminatio de fuentes textuales... ...que el poeta utiliza con fines paródicos. Es lo que conocemos, según la crítica textual, como alotextos o pastiches. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya en la estación primera, o la estación primera, comienza con un extenso inquipid... ...donde el poeta nos describe el amanecer y donde se nos anuncia el tono general del poema. El alba hermosa y fría, que bien puede ser fría y ser hermosa, como mujer casera y hacendosa... ...con la primera luz del claro día, se levantó aliñando paralelos, barriendo nubes y fregando cielos. Salía con las crenchas destrenzadas, el jaque descompuesto y echada por los hombros la vasquiña. Solo un zarcillo puesto, que porque el sol que viene no la riña, y regarle el salón del mundo presto, dejó prendido el otro en la almohada. Continúa esta primera parte. Dejando el estropajo que del cielo lavó los azulejos, por dar al orbe luces y reflejos, tomó la regadera y desaguando una tinaja entera... ...que estaba serenada de la noche del cielo en los desvanes, en que tuvo en remojo tulipanes. Y una jarra con rosas y alelíes en los zaquizamíes, antes que el sol sus rayos desabroche, si los rayos del sol tienen corchetes. Regó las plantas y roció las flores, y salpicando a unos ruiseñores, a entonar empezaron mil motetes con sonora armonía. Mas nada de la letra se entendía. Bueno, continúo. No voy a leer todos los versos porque he puesto muchísimos, pero sí que voy a continuar con esta descripción. Al final, los últimos tres versos. Bordó de plata las espumas canas, sintagma gongorino, de los ríos hundosos y de los turbios charcos cenagosos, oyó callar las ranas. Cantaron los silgueros y callaron los grillos. Con los pájaros tristes y agoreros, verbigracia, lechuzas y cuclillos, los montes y las lámparas dejaron y a las ondas cavernas se bajaron. Entonces, escondieron las estrellas debajo de los montes y los cerros, sin usar de la aurora a las estrellas, maullar los gatos ni ladrar los pedros. Como ven en estos versos, encontramos que la aurora, personificada, riega las plantas y las flores, puliendo los regazos de las montañas y peinando las sombras, de sombras las malezas. Todo ello para que el sol no la reña, lo que es motivo aquí ya de parodia, de burla. Estos versos han sido calificados por la crítica como una parodia de los amaneceres gongorinos de las soledades. Efectivamente, aunque parodian el inicio de la obra de Góngora, también se está parodiando el inicio de la soledad a imitación de las de don Luis, como les comentaba, obra del propio Salazar. Compárense los versos iniciales que les acabo de mostrar de esta estación primera con los versos iniciales de la soledad de Salazar. Del blanco cisne la progenie hermosa iluminaba el sol con rayos de oro, la imagen luminosa dejando opaca del fingido toro, cuando del lecho de nevada espuma, segunda de las ondas citrea, de aljófares bañada, sino de cuanta perla coronada, concha parió eritrea. Se levantó la aurora, por cuya luz primera tanta la saludó turba canora, música digo pluma de pintada armonía, cuanta huyó de la nueva luz del día multitud luminosa de la más tachonada ardiente esfera. Lo que supondría, más que una parodia de la retórica de las soledades, una autoparodia del estilo de la propia obra de Salazar. Tras este apunte, como les digo, Salazar prepara con estos versos iniciales el escenario de esta primera estación. Comienza con ello el despertar de la vida, en el que cantan los pájaros, se esconde la luna y donde el alba. Mirando ya vacío uno y otro horizonte, y que prois y etonte, dos caballos del sol napolitanos, venían abollando con las manos del sosegado mar la terza plata, cada cual con su manta de escarlata. Voló con alas de jazmín y rosa a adorar otros valles y otras cumbres, siguiendo de la noche tenebrosa las apagadas lumbres. Por aquellos senderos que le iban enseñando luceros, iba llorando y sola a despertar su llanto y su trabajo a los que, pies con pies y boca abajo, del mundo habitan la otra media bola, que Antípoda se llama. Asimismo, encontramos motivos de autoparodia en esta primera estación, ya que con el alba, el poeta, que es un personaje radicalmente opuesto al peregrino de Góngora, el poeta, como digo, consciente de su quehacer poético, se despierta y salta de la cama, se viste y sale inquieto y turbado, como dice el texto, diciendo mil amantes de satinos, que no dijo más tierno Garcilaso. Dirigiendo seguidamente hacia su amada Marica un soliloquio aflictivo de naturaleza antipetrarquista sobre el que volveré más adelante. Como digo, la apariencia del poeta que refleja en sus versos se convierte aquí en un motivo de risa a causa de la pobreza que se refleja en su rostro y también por las pulgas que hay en su cama. De esta manera, el protagonista de las estaciones se nos presenta como una marioneta de este gran teatro que es el mundo en el que Salazar ha convertido la jornada de 24 horas que nos relata en su obra. La estación segunda comienza, esta vez sí, con un halotexto paródico sobre el inicio de la soledad primera de Góngora. Nos dice «Es la estación ardiente en que es muy necesario y conveniente que escriban los poetas y el docto plecto tomen, que en fin algo han de hacer ya que no comen, si bien dirán que salen imperfectas las cláusulas sonoras, ya que esto lo colijo de que Góngora dijo que él escribía en las purpúreas horas que es rosa el alba y rosicler el día, de que se infiere que tal vez comía». Inicio en el que Salazar y Torres utiliza además como pastiche un verso de Góngora conocidísimo, como ustedes saben, que aparece en la dedicatoria al conde de Niebla que el poeta cordobés escribió al inicio de su fábula de Polifemo y Galatea. Les recuerdo estos versos «Esta es que me dictó rimas sonoras, culta sí, aunque bucólica, talía o excelso conde». Aquí viene ese halotexto «En las purpúreas horas que es rosas la alba y rosicler el día». Evidentemente Salazar lo utilizó con ese sentido cómico o paródico. A continuación, Salazar y Torres nos presenta una parodia de numerosos elementos tratados por Góngora en su Soledad Primera. Concretamente, estos versos nos recuerdan a la vida serrana que narraban las soledades. En las estaciones, la de los segadores irritados por no beber vino. Y lo hace Salazar y Torres en un nuevo escenario que cambia con la hora del día, donde se revelan las fuerzas de la naturaleza. Recogíanse ya los segadores debajo de las sombras más vecinas, dejando ociosas oces y dediles, y huyendo a los ardores, hacían de los árboles cocinas, con prevención de botas y barriles, cuyo dulce licor templó su anhelo y alivió su trabajo. Y a continuación, poco más adelante, «El viento que otras veces con el ruido en la selva pone grima y hace que el roble más robusto cruja y que el abeto más valiente gima». O también esa descripción fantástica del pescador de caña que espera pacientemente a que piquen los peces. Y en medio de esto, el pescador de caña, con qué paciencia extraña, con qué pachorra se está en la orilla a ver qué peje pilla. Oh, gana de comer a lo que mueves, que cuanto al triste el sol está abrasando, subiendo está y bajando sus plomos graves y sus corchos leves. Qué lindo ver su agóngora le he hurtado, por Dios, que yo pesqué y él no ha pescado. Bueno es coger aquello que se acuerda. En fin, el pobre con su caña y cuerda juega a tira y afloja, hasta que del calor y la congoja, en vez de pececillo, viene a pescar el triste un tabardillo. Y en los versos en los que Salazar realiza una alegoría sobre los peligros de la corte, que es un pasaje muy extenso que no he puesto por cuestiones de tiempo. A continuación, paso a la estación tercera, dedicada a la tarde, como les comentaba anteriormente, y que comienza con la descripción del atardecer y, aquí viene lo cómico, la desmitificación de las figuras mitológicas de Etón, uno de los caballos del sol. Cuando nos dice, ya el sol apresuraba su carrera en su coche dorado, todo desabrochado, limpiando con un lienzo los sudores que sus mismos ardores en el ardiente siesta le han causado. Donde Etón se dedica a lanzar coces debido a que un tabano le pica en la cola. Y también hay una desmitificación del dios Apolo, quien, aunque no tiene cochero, es el presidente de las artes y las ciencias. Continúa. Etón casi la lanza le quebraba y era que le picaba un tabano en la cola. Tira la rienda, el látigo enarbola el dios, por sosegar su orgullo fiero, que, como es de las ciencias presidente, es un dios tan prudente que a sí mismo se sirve de cochero, porque dice que es menos indecencia que sufrir de un cochero la insolencia. Tras esta escena, Salazar nos presenta un sentido homenaje al tema de la cetrería y, con ello, por supuesto, a Góngora, ya que éste lo trató, como ustedes saben, magistralmente en su soledad segunda. No obstante, Salazar nos muestra este tema en tono de burla en uno de los pasajes más narrativos y logrados de todo el poema. Aparecen aquí las frías madrugadas, las selvas cansadas, los tristes galgos y los cazadores fracasados, todo ello, como digo, plasmado en los versos con certera comicidad. Y, al ver los cielos claros y serenos, el calor se minora y la purpúrea tarde voladora, moza rolliza, más de buena traza, con alas de cristal iba llamando a los que, fatigado, el bosque sigue en la ligera caza, trepando riscos y vendiendo cerros, que, después de tratarse como perros, habiendo madrugado, rendido y despeado, arañado de cardos y zarzales y en los duros jarales el vestido hecho harapos, dice que no hay mayor divertimento y viene muy contento de que heridos se fueron dos gazapos y dejaron las plumas las perdices. Aquí, Salazar, además, retrata la caza del conejo, de la perdiz, del jabalí o el lobo y también la de los pájaros con red. No obstante, después de tratar el tema, el poeta protagonista del poema, de repente se da cuenta de que ese no es el camino que marca la composición y pasamos del mundo idílico de la vida pastoril que tanto nos recuerda a Garcilaso o a Lope a la realidad de unos sucios cabreros y una sucia pastora. De más de que me llaman los pastores cantando sus amores, no como allá los pinta Garcilaso, que los hace cantar a cada paso mejor que Ministrilis, sus cabras conduciendo a los rediles, vienen porque no dora ya febo la campaña. Pero de la cabaña salía a recibirles la pastora, y que no era la ninfa certifico, nieve el pecho y armiños el pellico, pues solo era su aliño de sallar un corpiño, y las manos, que no eran de manteca, los mechones pelaban de una rueca, de buriel el manteo y hecho andrajos, con los dedos de costra en los zancajos. Bien, finalmente encontramos la silba dedicada a la noche en la estación cuarta, que comienza con una imagen cómica del sol y la luna. Pero no voy a poner el fragmento, porque quiero pasar a concluir este primer subapartado y pasar al tema realmente burlesco y divertido del poema. Bueno, finalizo este subapartado, como les digo. El resto del poema, es decir, lo que no escribió Salazar y Torres, fueron escritos, como les dije, por Vera y Tasís, en cuyos versos, como señala acertadamente Ares Montes, no encontramos la desgarrada gracia de Salazar ni el ágil desarrollo de sus divagaciones, debido quizá a esto último a la preferencia que muestra Vera por el decasílabo, y que sin duda alguna, fin de cita, y que sin duda alguna rompe con el ritmo natural propio de las silbas que escribió Salazar y Torres. Bien, paso a continuación a señalarles los motivos, la burla del sentimiento amoroso y los ecos antipetrarquistas. Bien, como sabemos, el tema del sentimiento de la burla, la burla sobre el sentimiento amoroso, no es nada nuevo, ya que la sátira amorosa ha sido y es una constante en la poesía satírico burlesca, desde juvenal hasta marcial, pasando por textos medievales como Il Corbaccio, de Boccaccio, hasta llegar a maestros de este tipo de subcategoría modal, como lo son Quevedo, Castillo Solórzano, y autores como Juan del Valle y Caviedes, Mateo Rosas de Oquendo o Eugenio de Salazar, dentro del ámbito virreinal. Cuando me refiero a la poesía que trata el tema de la burla, hacia el sentimiento del amor, me refiero a textos en los que sobresalen el ataque hacia las mujeres, a quienes se la refleja en general como personas predispuestas al cortejo, escandalosas, frívolas o preocupadas por encontrar a un marido que las mantenga. Como vamos a ver a continuación, Salazar y Torres también trata este tipo de burlas en las estaciones del día y otros muchos poemas suyos, por ejemplo, en muchísimos y numerosos sonetos de carácter antipetrarquista, que han sido estudiados por Jaime José Ramírez. Veamos algunos ejemplos en las estaciones del día. Ya en la primera estación, tras el mal despertar del poeta, éste se dirige a su amada Marica. Éste le dirige a su amada Marica un sentido soliloquio aflictivo, ya que ésta le rechaza. Así, además de maldecir todo lo que le rodea, le dedica a su amada, como les digo, este soliloquio en el que le pregunta por el motivo de su desprecio, lo cual viola el código petrarquista de manera explícita. Dime, bella homicida, lleve el diablo tu vida, es delito adorarte, no quería Belerma adurandarte, Dulcinea no amaba a Don Quijote y la reina Ginebra Lanzarote, leo un poco más abajo, la misma diosa Venus no seguía a su cojo marido, aunque de hollín teñido, pues dime ahora, por cierto, era mejor ser cojo que ser tuerto, y un poco más abajo, pues di, ¿por qué me das tanta molestia? ¿Quiénes, como aretusa desdeñosa, que por huir a Alfeo, que Alfeo oyes también, pues me aborreces, verte mudada en fuente presurosa, y lo que antes encarnes, mi deseo busque después en peces, pero tus esquiveces, como anaxarte, en roca han de mudarte, que aun sin estar en nada convertida, eres mucho más roca que anaxarte. Versos en los que esta vez observamos ecos del canto de Salicio en la égloga primera de Garcilaso de la Vega, pero también hay ecos del soneto de Lope de Vega, titulado La lengua del amor a quien no sabe, observación esta última que debemos al estudio fantástico que realiza Bonilla sobre la obra. Seguidamente, el poeta protagonista, despechado y plenamente convencido de que el rechazo de Marica es excesivo, dirige ahora sus ataques y serán contra Cupido, contra el dios Cupido, y acusa a éste de no romper la coraza de Marica para que se enamore del poeta. Y estos son los versos que le dedica Cupido. Pero tú, hijo de Marte, amor cruel y fiero, en fin, de un dios guerrero engendrado y nacido, para nocivos fines, para daños, estragos y temores, entre el tintirintín de los clarines y entre el tantabalán de los tambores, a ti digo Cupido, de majestad tirana y absoluta, hijo de Venus y de sus maldades, que la veleta fue de las deidades y, en fin, hijo de puta. ¿Por qué, dime, le diste a Mariquilla tan grande preeminencia en mi albedrío que no le quiera suyo y no sea mío? Dime, mocoso, fuera Maravilla que me mirara un poco cariñosa. Conmigo solo quieres ser injusto. ¿No sabes tú que no hay mujer hermosa que no tenga mal gusto? Pues si de mí se hubiera enamorado, ¿qué peor gusto pudiera haber hallado? La burla hacia la mujer continúa en la estación segunda, acto seguido del episodio en el que el autor nos cuenta la vida serrana y desarrolla el tópico de menosprecio de corte y alabanza de aldea, según hemos visto o he comentado anteriormente. Después del canto de las chicharras y de la huida de los serranos hacia la sombra para buscar el frescor ante el caruroso mediodía, el hablante lírico contempla a su amada mientras esta come y retoma con sórdida invectiva todos los tópicos del retrato petrarquista en cuyos versos retrata a una hermosa dama, sí, pero a una dama humana, como señala la profesora Tenorio. Es decir, una dama no idealizada, una mujer glotona y perezosa en uno de los versos más divertidos del poema. Tirana me convida a que asista a su mesa mentalmente, y sus acciones todas pinta y cuente. ¿Qué loco es quien afirma que las damas no comen? A que este ejemplo tomen de la golosa causa de mi pena, porque no sólo come, pero cena. Ya, Tirana, te miro que cuando no te bebo, no te debo ni un suspiro, das tu divino aliento al viento, ingrata. ¡Oh, quien bebiera el viento! Y más abajo, más como ni cuidado, ni amor siente, come bonicamente, tanto que el plato menos regalado no sólo queda limpio, más fregado. Si es dulce lo que come, es tan discreta que jamás se limpió en la servilleta. Luego los dedos al clavel aplica como la que se pica con alfiler o aguja, y la sangre se chupa sin ser bruja. Bien, continúo. Dicen los hombres sabios que como siempre bebe con sus labios, la vez que con la sed, amor, la brindas, bebe siempre con guindas, y aun mi afecto repara que su garganta es tan tersa y clara que lo que bebe, raro disparate, se trasluce al pasar por el gaznate como el sol cuando pasa por vidriera. Bueno, en fin, no voy a continuar leyendo más porque es bastante extenso, pero de esta manera lo que quiero señalar es que los términos petrarquistas se convierten en motivo de burla porque Salazar los opone a la realidad que están viendo sus ojos. Por ejemplo, con perlas más que con corales bebe, pues sus dientes son nieve y sus labios ascuas, como se nos dice en los versos 385 y 387. Efectivamente, en este pasaje que les acabo de mostrar, el efecto de la burla ha señalado acertadamente la doctora Barragán Aroche, se ve aumentado cuando Salazar emplea justamente estas metáforas fijadas como si fueran sinónimos de los elementos reales, aquí sucesivamente la boca, los dientes, los labios y su garganta que tan terza y clara es que devela lo que pasa por ella. Voy ya casi terminando. La estona cómica hacia Marica continúa almofarse el poeta de que ésta ronca mientras duerme. Pero ahora es preciso no dar voces que ha dejado la mesa descompuesta y creo que se va a dormir la siesta y es cierto pues se restrega las legañas de las negras pestañas que tienen los que adoran ojos que de legañas se enamoran. Ya está dormida y el amor alerta y como duerme la boquilla abierta el lecho queda todo y la almohada del fragante resuello saumada. Aquesta voz resueño en los dormidos es la frase más culta de Ronquidos. Porque no la fatiguen los calores mil alados amores con ricas flechas y carcajes ricos de las alas le forman abanicos batiendo apresuradas las plumas matizadas para hacerla más viento. Pero advertir qué loco atrevimiento aún el oírlo espanta. Bien, en la estación tercera tras evocar y rendir homenaje al oficio de la cetrería Salazar recuerda de nuevo los encantos y la gracia de Marica pero seguidamente se lamenta otra vez de su actitud de reproche. Si alguna vez me mira de repente abrazado su calle y con mis quejas y solo que me vea la suplico luego arruga la frente enarquea las cejas y retuerce el hocico y aún en esto no para pues volviendo la cara hacia otra parte pone el abanico de suerte que no pueda ni aún miralla porque su luz no goce sin pantalla pero de qué ligero me lamento si ha sido tanto su aborrecimiento que el día que me ve más alineado con vascas me ha mirado o casos infelices y escupiendo la mano en las narices. Episodio que supone una parodia del amor cortés de larga tradición literaria pienso por ejemplo ahora mismo en el tratamiento que hizo Fernando de Rojas en La Celestina sobre esta parodia del amor cortés con Calixto y Menivea que es tratado hábilmente por Salazar al contrastar otra vez con el petranquismo. petranquismo La estación finaliza con las quejas del poeta Mas ya se puso el sol en el poniente siendo urna un monte a su esplendor luciente ya en luto el mundo la tiniebla espesa y mi dolor no cesa oh dura infatigable suerte impía pues no muere mi pena y muere el día Por último en la estación cuarta encontramos un lamentoso y extenso soliloquio del poeta que en vez de desnudarse amarica y se lamenta porque quisiera ayudarla a ello no obstante ni siquiera puede sacar provecho del placer que tal escena le proporciona ya que una cortina corrida y un candil apagado le prohíben la visión clara de la mujer no he puesto los versos porque no los escribió Salazar y Torres y son bueno la última estación es muy muy extensa así que voy a dar ya las conclusiones de la de la comunicación bien según se ha podido comprobar las estaciones del día representan el texto más ambicioso de los poemas que escribió Salazar y Torres pues a través de esta obra su autor ofrece un mosaico de textos canónicos a los que da un sentido de parodia en relación con ello Salazar nos muestra su sólido endamiaje poético prueba clara de su ingenio sobre el que pululan todos los temas y motivos de la poesía barroca así como los recursos expresivos propios del estilo gongorino ya los hemos comentado léxico cultismos hipérbatos hablativos absolutos metáforas alusiones y perífrasis por lo tanto aunque la huella de góngora sobresale y está patente a lo largo de todo el texto debe quedarnos claro que Salazar no se burla de góngora ni de su texto más importante sino que lo toma como modelo para desarticular en las estaciones del día eso sí modelos textuales precedentes de la tradición literaria principalmente el polifemo y las soledades y algún que otro soneto y romance de góngora pero también otros muchos modelos más como la soledad a imitación de don luis de góngora o autores o modelos de autores como pantaleón de la ribera polo de medina y jerónimo de cáncer y velasco homenaje sí parodia y burla mucha muestra de la influencia que ejerció góngora en la obra lírica de nuestro poeta pero nunca comparación pues góngora a pesar de ser el poeta más imitado de la literatura virreinal fue incomparable e insuperable insisto sobre esta idea que vengo defendiendo durante los últimos años Salazar y Torres no es mejor que góngora como tampoco Sor Juana por ejemplo es mejor que góngora ni tampoco que Bedo es mejor que Juan del Valle y Caviedes hay entre estos poetas una evolución poética y sencillamente sus proyectos poéticos se enmarcan en parámetros diferentes distintos de espacio y tiempo comparar a unos y a otros o mejor dicho situar a unos a la sombra de los otros a mi modo de ver supone un grave error para el avance de los estudios en literatura virreinal muchísimas gracias muchas gracias Alejandro Jacobo por este resumen de bueno esa obra fundamental de Agustín de Salazar y Torres yo tengo aquí una serie de ideas apuntadas que podrían animar el debate claro pero voy a cambiar un poco el procedimiento la dinámica y voy primero a ceder la palabra si alguien está deseando levantar la mano y preguntar al público y si no pues ya haré lo posible para que se plantea algún tema de debate después de la ponencia Luis Castelví perdona cuando te acerquen el micrófono inalámbrico y se acerque el cámara ¿cuántos medios? muchísimas gracias por la comunicación yo confieso que no he leído y no conocía a Salazar y Torres entonces mis preguntas comentarios eran bastante básicos pero es que ha habido temas que me interesaban el primero es bueno has apuntado la diferencia entre parodia y burla y me encantaría que te explayaras un poco más porque yo entiendo yo entiendo que en fin no he reflexionado mucho sobre esto pero entiendo que la parodia siempre tiene un componente de homenaje es decir cuando Cervantes por ejemplo parodia las novelas de caballerías también les está rindiendo un homenaje no hubiera podido escribir Quijote sin ellas y entiendo que muchos autores que parodian a Góngora siguen una lógica similar ese era un tema el otro sobre la sátira antipedrarquista hay una antología Flores de Varia poesía que he estado leyendo hace poco y me ha llamado poderosamente la atención el petrarquismo que casi recorre casi por completo su libro segundo sobre todo los poemas de Gutiérrez de Cetina quería saber si en el corpus de Salazar y Torres había algún tipo de intertextualidad o con poemas o autores de esa antología y luego bueno solo quería añadir que me ha gustado muchísimo la reflexión con la que has concluido tu comunicación porque creo en efecto que no la literatura no es un si uno la estudia desde el punto de vista competitivo de ver quién es mejor que quién como hace Harold Bloom por cierto en su libro tan citado pues no se avanza mucho muchas gracias gracias por las tres cuestiones que me has planteado voy a intentar responder brevemente a cada una de ellas bien cuando caracterizamos lo que se define como poesía satírico burlesca la distinción aún no está clara entre los estudiosos yo por ejemplo cuando la trabajé en la tesis doctoral sí que establecí o la caractericé por supuesto que a partir de los estudios de Rolver o Arellano en el ámbito español y me di cuenta de que lo que definimos como poesía satírico burlesca está conformado por varias categorías que son la parodia la sátira la burla la invectiva la ironía o el escarnio lo que conformaría la materia cómica la distinción entre una u otra es muy muy pequeña la distinción es muy difícil de establecer y evidentemente en un texto aparecen las categorías mezcladas yo entiendo porque así lo entiendo que la burla se dirige más bien a degradar a un objeto bien sea un personaje bien sea un hombre una mujer una acción etcétera sin el vínculo de lo moral porque ahí hablaríamos ya de la de sátira la sátira siempre implica esa enseñanza moral o ética y la parodia se refiere al estilo al estilo que por ejemplo es una cuestión formal meramente formal por eso hablaba yo de pastiches o halotextos también podríamos hablar de hipotextos centones etcétera claro cuando uno toma un verso de otro autor pero le da un sentido un sentido risible o cómico ahí hablaríamos de halotextos que llama Arellano óptimo pero halotextos paródicos porque eso tiene que ver con la parodia ¿verdad? por tanto la distinción brevemente que le puedo dar es eso que la parodia yo la vinculo más a la a una cuestión formal por ejemplo tomar un verso de otro poeta o imitar el estilo de otro poeta ¿verdad? y lo que aparecen es en las estaciones del día también aparecen elementos burlescos es decir ataques hominem o burla hacia en este caso sobre todo a las mujeres ¿vale? no sé si he resuelto un poco tu duda esa distinción ya digo que es muy muy fina la línea que separa estas categorías con relación a los poemas petrarquistas y antipetrarquistas de Salazar aquí yo he mostrado algunos ejemplos es que no quiero hablar de antipetrarquismo porque la sátira o la burla sobre el sentimiento amoroso se trabajó antes que naciese petrarca entonces sí que puedo decir por eso digo yo burla del sentimiento amoroso y motivos antipetrarquistas porque Salazar y Torres tiene sonetos tiene composiciones poemas de amor y también antipetrarquistas como digo los ha estudiado Jaime J. Ramírez en el libro ¿el del Congreso de Pista? sí el de Parnaso de dos mundos editado por el profesor Rovira y José María Ferri por los profesores Rovira y Ferri me preguntaba usted si el Flores de Varia poesía pudo influir en Salazar y Torres pues probablemente probablemente pero bueno no sé lo dudo lo dudo y me preguntaba por Gutiérrez de Cetina lo mencioné como ejemplo de poeta no hispano o transatlántico porque todavía no hay vuelta como Salazar y Torres ¿no? muy 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 de arquista creo que has escrito un siglo antes sí bueno pero lo del tiempo es igual yo por ejemplo sí que sí que me ha recordado mucho Salazar y Torres es un breve apunte que hago a otro Salazar a Eugenio de Salazar que es un poeta que también me gusta muchísimo este sí que lo trabajé en la tesis doctoral que tiene el epistolario de de Pablo a a su Lorenza a Lorenza y sería interesante probablemente lo haga para para preparar el texto de las actas porque lo más seguro es que Salazar sí que Salazar y Torres conociese el epistolario de Pablo de Eugenio de Salazar además también escribió una poética y los motivos se repiten ese escarnio esa invectiva parece que ese odio que al final es una queja de amor como las de las tantas hay en la literatura y la última pregunta que me ha sucedido sobre mi reflexión final bien esto es algo que yo también trabajé en la tesis cuando uno la mayoría de estudios uno siempre que uno lee sobre Góngora Sor Juana sobre la influencia de Quevedo en los poetas novohispanos que también hay estudios sobre ello o Juan del Valle y Caviedes por ejemplo y vemos una comparación siempre en estos estudios entonces yo yo dejé claro en mi tesis doctoral que no quería comparar la obra de ningún poeta con la de otro porque la gente habla de novedad habla de originalidad hasta donde llega la novedad donde llega la originalidad porque porque estamos comparando con otros poetas entonces Góngora en este caso es un poeta por supuesto muy imitado pero ¿cuántos poetas no imitaron a Góngora? hablo de la Nueva España por supuesto que también en el Virreinato del Perú pero ¿cuántos poetas no imitaron a Góngora? ¿y quiénes le llegan a la altura por así decirlo? pocos muy pocos se pueden contar con los dedos de una mano ¿por qué decimos esto? porque estamos comparando entonces por eso he dicho yo que Góngora no es mejor que Sor Juana pero es que Sor Juana tampoco es mejor de Góngora mejor que Góngora ¿verdad? sé que es muy radical la afirmación pero es que si comparamos vamos a decir este es mejor este es peor no sencillamente fueron porque la imitación está ahí la influencia perdón que no es lo mismo la imitación la influencia como ha establecido Marta Lili esta mañana en la conferencia la influencia está patente pero como pasa ahora mismo en los poetas contemporáneos y si comparamos a unos a otros es decir si ponemos a unos a la sombra de los otros no estamos avanzando nada en cuanto a los estudios culturales y por supuesto virreinales depende del criterio de comparación que se utilice claro exacto si no hay más preguntas yo quisiera hacer alguna observación quizá para animar a que se hagan otras preguntas porque claro tú has planteado justamente en el comienzo de las estaciones del día los dos enfoques que son por una parte la parodia y autoparodia y por otra la burla pero es que en ese mismo comienzo hay una clave que es las burlas si no al amor a la mujer o sea la burla misógina para mí es clave ahora te diré porque a ver si consigo explicarme fíjate que aparece fregar bordar y luego fregar claro fregar cielo otra vez la rima expresiva cielo suelo la rima con valor semántico pero es con la el tema de las burlas al amor me viene a la cabeza inmediatamente de Góngora ciego que apunta si atinas que es un utópico como tú bien has dicho antes de Petrarca hay dos corrientes medievales como sabemos la misógina la delogio de la dama y aquí la influencia es más de Quevedo que de Góngora ¿verdad? porque si es indiscutible la influencia de Góngora como tú has dicho en los estilemas vamos a llamarlo así en la retórica en los hipérbatos perifrasis etcétera no se puede decir que haya una influencia de Góngora en el hecho de que bueno o sea quiero decir que como decía Robert Young el tratamiento de la mujer en Góngora es muy distinto al de Quevedo a Góngora no podemos tacharlo de poeta misógino ¿por qué no se da eso en Góngora? tampoco de eso se podría escribir en un artículo completo pero me gustaría oír tu reflexión sobre esto o sea que esto no procede de Góngora esta burla a la mujer esta burla misógina que bueno ha citado el corbacho el archipreste el archipreste el archipreste el archipreste ha citado el texto italiano claro pero toda la derivación medieval de eso que llega incluso a Sor Juana porque a fin de cuentas los sonetos de Sor Juana los sacrificos burlescos también hay una burla hacia la mujer claro pero incluso los hombres necios que acusáis a la mujer sin razón están en la línea del elogio de la mujer que eso se nos olvida bueno se puede interpretar como se ha interpretado como protofeminismo vale pero no olvidemos que había una línea medieval del elogio junto a la misógina entonces la clave es la influencia de Góngora no puede detectarse ahí en San José y Torres solo en el nivel estilístico quizás sí la retórica gongorina por así decirlo está ahí bueno en realidad está en todo está en todo el poema por supuesto Joaquín tienes toda la razón pero yo también he apuntado esto he apuntado que el origen de esta burla hacia el sentimiento que he empleado hacia el sentimiento amoroso por no decir que es una burla misógina pero evidentemente como ha estudiado muy bien Kenneth Rollberg pues la misoginia fue tratada en la edad media incluso en el renacimiento también encontramos pero Góngora se burla del amante que hace ahí perdiendo su tiempo como en Ciego que apunta a Siatinas y otros romances suyos pero es curioso no encontramos en Góngora una burla misógina o sea de una manera clara, nítida la pregunta no solamente te la hago a ti la hago para que entre todos pues reflexionemos sobre esto también con claves científicos si hay en los poemas satíricos burlescos de Góngora si hay satira pero fíjate que curioso también a los cornudos un tema por ejemplo al adulterio que no es un ataque a la mujer sino que está trabajando el tema del adulterio que es un tema también muy trabajado a lo largo de toda la historia literaria la influencia está ahí en Quevedo pero como digo por ejemplo también en quiero investigar más a fondo sobre Eugenio de Salazar y su posible vinculación con Salazar y Torres y luego también tenemos a Castillo Solorzano Jerónimo de Cáncer que también trabajaron la sátira amorosa y esto lo ha trabajado de hecho la he citado a Barragán Aroche que es doctora es de México pero no sé si es profesora pero sí tiene la tesis doctoral porque yo la conocí en el Colegio de México la tesis no a ella y la leí y sí que ella trata entonces como hay influencia y se ha demostrado que Salazar y Torres conocía la obra porque esto lo ha demostrado Bonilla en el artículo conocía la obra de Lope de Castillo Solorzano vamos de los grandes sátiros o satíricos personajes satíricos perdón poetas satíricos de la literatura por supuesto que esa influencia está ahí por eso también lo he dicho a lo largo de mi intervención no solo tenemos la influencia de Góngora o pastiches o alotextos tomados de Góngora todas las intermediaciones sino también de sonetos de Lope incluso del Quijote no lo he citado porque podría haber estado aquí una hora y media pero incluso de Lope de Jerónimo de Cáncer como digo Castillo Solorzano y por supuesto la tradición que desde luego tuvo que conocer cuando estudió no he hablado de la vida de Salazar pero cuando estudió con los jesuitas tuvo que conocer la tradición greco-latina y por tanto la literatura además él destacó como sabemos todos por su iniciación en las artes y en la poesía y por tener muy buena memoria entonces estoy convencido de que conocería ese tipo de textos Muchas gracias ¿Alguien quiere añadir algo sobre este asunto o sobre otro distinto? Pues tenemos un descanso largo de media hora hasta la siguiente conferencia a las 7 Gracias